So baby, jeje, I've been tell you see all things be alright, jeje, ready, ready, Just feelin' baby, jeje, you got the alright, jeje, my feelin' boy, jeje, you no can't believe that. Vi pa' bobos que te aguantan shabby, ah, vi pa' bobos que te aguantan shabby, ah, Uya, he, me do Michael, pipi, hola na sada, hola na sada, faz me do Michael, Uya, pipi, hola na sada, hola na sada, fa, Uish, uya, gozee, ay, wala wa meka koi, uish, gozee, ah, ay, wala wa meka mu, ya, Mo' se tenbi fed Beba de again, Lise vada vincen kiciency Masa vangza, mandih toda zatmunga wa, cefamu, ben que se, pa swan za pin tamale, figovovo bodo groadji tene,ivae ya, Menji y vi pepa de que es que ve wantas, que vi Pepe, se va a meter, vega, pepa, nepa, vi Vi pa' bobo, es que ve wantas, que vi Vi pa' bobo, es que ve wantas, que vi Voy a guirme el maico, y vi Hola, no se da, hola, no se da, pas me del maico Voy a te vi Hola, no se da, hola, no se da, pa Pues, oye, pues, eh Ay, why, yo, me toca Ay, why, yo, me toca Ay, why, yo, me toca C'esté sa kumio aboukade Ay, se chama sa C'esté sa kumio fia Ah, ah, ah Aton te demanda ton se ven Kuma se raba, se ven, no Se taba, se mfa, te pe Plena sada, no bi ep, ah, ah Asse te tene a wewa Ako te kana, roda style So if in a gapa, go meka ma best friend Jukana wewa Ya er na na so Vi pa' bobos, que be' one time, se vi Ah, vi pa' bobos, que be' one time, se vi Ah, ah Uy, aki, miro, maico Y pi Hola, no se da, hola, no se da, pas miro, maico Uy, aki, pi Hola, no se da, hola, no se da, pas Pues, oye, pues, eh Ay, why, yo, me toca Ay, why, yo, me toca Ah, ay, why, yo, me toca Miguel hay en los platos Pa' al, pa' al, pa' al, pa' al Escapié en la bitch Pa' al, pa' al, yeah, pa' al Todavía no estaba I didn't know Yeah, I'm big pretty, yo tome my body In paz D-d-d-d-dj Ready